Seguimos y ahora vamos a hablar con nuestra community manager, ella es María Alejandra Apolio, Male para los amigos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ya estás descansada, ¿no? Semana Santa, hace tiempo que no vienes por plató. Hace un montón, sí, sí, yo lo reconozco, sí, que hace mucho lo que pasa que, bueno, que venir y a veces coordinar toda la agenda no es tan fácil, entonces, bueno, pero igualmente tenemos muchos temas para ponernos al día, así que por ahí ahora vengo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo cuando me lo has dicho digo, ¿cómo eso? ¿De qué va? Millennials, ¿qué son los Millennials? Los Millennials son... Millennials. Millennials, sí. Los Millennials son esta generación que más o menos nació desde el 81 al 95, ¿no? 1981-1995 y es esta nueva generación que va a estar consumiendo. Entonces, nosotros como empresarios lo que tenemos que saber es conocer a nuestro público. Entonces, lo que le vamos a dar hoy son algunos tips o algunas formas para que los reconozcan, contarles un poquito de qué se trata, quiénes son, a qué se dedican, cuál es el perfil de ellos, ¿sí? Estas personas son personas que vienen muy estudiadas, son personas que tienen masters, que tienen, o sea, un nivel cognoscitivo muy importante. Entonces, lo que quieren puntualmente no es que los engañen, ¿no? Tanto cuando uno les va a presentar una mercadería como ellos buscan siempre excelencia. Pero son personas, bueno, por regla general, las personas que han nacido en estos años. Claro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se los denomina así? Porque primero que son las personas que nacieron en el nuevo milenio, por decirlo de alguna forma. Son personas que son nativos digitales. ¿Qué quiere decir? Que para ellos el tener acceso a la informática, a un smartphone, a una computadora, a las televisiones, estas smarts inteligentes, les hace, son a los algo tan natural que ellos, por ejemplo, muchas veces les ha pasado. Ustedes tienen un sobrino de 20 años y llega un nuevo dispositivo a la casa. Vamos a suponer un televisor de estos nueva mega guay con entrada de HDMI, con entrada de esto, con entrada de aquello. Ustedes lo miran y dicen, esto parece un robot de cocina. Claro, esto, ¿quién lo entiende? ¿Qué hacen? Llaman a ese sobrino y le dicen, fulanito, vente aquí a lo de la tía a ver las cosas. Va fulanito, llega sin necesidad de manual, abre, conecta y lo hace funcionar. Claro, pero eso es por regla general, ¿no? Todo lo de esa generación. Exacto, vienen con ese know-how, con ese conocimiento adquirido, ¿sí? De lo que es, que vienen empapados de tecnología desde que nacieron. Bueno, y los que ya, por ejemplo, han empezado a nacer desde esa época hacia esta, más todavía, ¿no? Exactamente, más todavía. Lo que pasa, que claro, es como todo, con sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque esta nueva generación... La de ahora. Sí, en realidad, la de los milenials, puntualmente. La de los milenials. Es una generación que le cuesta mucho comprometerse a nivel laboral. ¿Por qué? Porque es una generación que siente que ellos pueden aportar mucho y que pueden aprender no tanto de los que están arriba. Entonces, vienen como con una forma de manejo muy especial. Es verdad, ellos tienen muchísimo conocimiento a nivel digital. Muchísimo. ¿Sí? Porque pasan en promedio más de siete horas online. ¿Sí? Tienen, como les gusta lo que hacen, tienen un manejo de las redes sociales que muchas veces un community manager no lo tiene. ¿Por qué? Porque no pasa. No todos los community managers pasan tanto tiempo conectados y averiguando y estudiando y capacitándose. Y tú lo sabes porque tú lo eres. Exacto. Y sabes de personas de esa generación que saben mucho más que tú incluso, ¿no? Bueno, sí. En algunos aspectos, sí. Me pasa que, en lo particular, cuando aparece alguna red social nueva, que yo con mis años, por ahí estoy obsoleta como para poder entenderla, y automáticamente hablo con mis hijos, ¿no? Que tienen 20 años y les digo, bueno, a ver, decime, ¿cuál es el fin de esto? Porque yo no le veo mucha... Ah, no, no, mamá, por ahí solamente estar. Ah, vale. Claro, uno siempre como adulto dice, bueno, a ver, ¿cuál es el fin monetario? ¿Cuál es el fin...? ¿No? O sea, ¿por qué está esta red social? Vamos a ir viendo algunos tips que tú nos has traído en pantallazos, ¿no? En este caso, van dirigidos a los empresarios, ¿no? Sí, en realidad, a contarles un poquito. Este es más o menos el perfil de los millennials. Los millennials son estos chicos desenfrenados, pueden tener algunos tatuajes en su cuerpo. Pero tú tienes uno también, ¿eh? Sí, sí, yo tengo uno, sí. Yo quiero parecerme, evidentemente. Estás ahí apuntando maneras. Sí. Son nativos digitales, ¿qué quiere decir? Que pueden y manejan a nivel de dispositivos con multipantalla, ¿sí? Y manejan multidispositivos. Como verán, por ejemplo, en los nuevos dispositivos podemos manejar de a dos pantallas. ¿Les ha pasado? En tus dispositivos podés hacerlo. Sí, ahora me estoy enterando. Bueno, pero para ellos es una situación muy normal. ¿Por qué? Porque como están permanentemente con la necesidad de hacer cosas, es como que tienen ese rum, rum, rum permanente. Entonces, necesitan estar viendo un video de YouTube y además contestando un email, por ejemplo. Bueno, sí, a veces somos capaces de estar con una llama de teléfono y hablando por WhatsApp. Exacto. O, bueno, mirando alguna red social también, ¿no? Algo así, ¿no? Exactamente. Y son no mojos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden vivir sin estar conectados. No pueden vivir sin su móvil. Son adictos. ¿Por qué? Entonces esto hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque esto es un dato muy interesante. Si tú tienes un comercio o tienes cualquier empresa que tu público objetivo sean los millennials, no puedes dejar, así como en su momento no podías dejar de tener tu web, ahora no puedes dejar de tener tu app. Ah, tu aplicación de móvil. Exacto. Para que ellos lo tengan. Por eso todas las empresas grandes, las empresas de hamburguesa, por ejemplo, por no decir nombres, todos tienen su app para que vayas y haya ofertas, te puedas enseñar simplemente a la cajera, las tiendas de ropa también, te mandan un código. Todo. Todo, ¿no? Todo ya se maneja así. Son socialmente críticos. ¿Qué quiere decir esto? Había leído cítricos. Había leído cítricos. Digo yo, ¡ay, qué ácidos son ellos! No, no, no. Son un poquito ácidos. Ácidos también. Son exigentes y son muy egocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que ellos, como manejan muchísimo las redes sociales, para ellos es algo muy natural en sus vidas, entonces lo que ellos pretenden es que el comerciante les brinda una personalización de lo que les va a dar, por ejemplo. Así lo entendieron las marcas de zapatillas, como las de las tres tiras, para no dar nombres. Bueno, no damos nombre total. Ok. Tampoco... Por ejemplo, Adidas, donde vos podés tunear y hacer tu zapatilla como te guste. A tu gusto. A tu gusto. Entonces, bueno, ese servicio de personalización es lo que ellos buscan. ¿Y ellos por qué son tan críticos? Porque si tuvieron una mala experiencia, se van a encargar de que por todos los medios sociales, o sea, por todas las redes sociales, de dejarlo claro. Ah, claro. Es decir, que condenan absolutamente. Porque son como trolls naturales. ¿Qué quiere decir? Un troll es una persona que va y se mete en una red social y te empieza a dar leña sin comerla ni beberla, solamente por pasar un rato, porque esa persona tiene esa maldad y va ahí, va ahí y hace como una maldad a nivel de visión para la empresa. Sí, sí, que a esa empresa la hunde. Exactamente. Terminan molestándola, ¿por qué? Porque ellos cuando tienen que comprar algo, lo compran siempre y cuando hayan hecho toda la investigación vía online. Vale, pues entonces es importante saberlo, que tenemos que tener nuestra app a la última. Y sin nada que quede motivo de error ni de controversia. Sí, 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 y todo, todo lo que sea. Muy preparados y generan ambiente dinámico. Sí, entonces, ¿por qué? Esto es lo que decíamos antes, son personas que están muy preparadas, comúnmente tienen un máster hecho, son los eternos estudiantes, los que les cuesta mucho engancharse con un trabajo. Sí, que les pregunten si no están estudiando. Exactamente, les cuesta mucho engancharse con un trabajo, ¿por qué? Porque no tienen esta permanencia que teníamos nosotros, ¿sí? Nosotros, ahí hablo de mi generación, que es una generación que empezábamos de pinche y ya hasta que llegábamos a gerente, como que teníamos eso en la cabeza. Esta generación no, esta generación va a donde los lleva el viento y al mejor postor. Claro, nosotros escalábamos y ellos no, ellos van de otra manera, ellos van como los sky surf, de aquí para allá, donde les lleve el viento. Exactamente. Claro, entonces no temen cambiar de trabajo, porque bueno, ellos lo que quieren es, su trabajo ideal sería en un sitio delante de un ordenador y todo relacionado con las nuevas tecnologías. Sí, pero más que eso, lo que ellos cuando ponderan un trabajo o a la hora de elegirlo, lo primero que van a elegir es esto, el sueldo, las vacaciones, el trabajo flexible y la oportunidad de crecer como última, o sea, vos fíjate que la pirámide se dio vuelta. Antes nosotros teníamos como oportunidad de crecer, que bueno, un trabajo flexible, ok, un sueldo genial y las vacaciones, bueno, nos preocupábamos. Bueno, y lo de flexible decíamos, bueno, ya cuando lleve más tiempo en el trabajo, pues exigiré unas condiciones más flexibles, pero al principio hechas horas y horas y horas. Por supuesto. Y ellos no, ellos lo tienen totalmente diferente. Sí. Bueno, y esto va a pasar también con las generaciones más allá del 95. Yo creo que las nuevas generaciones, las del 95 hasta nuestros días, tienen algo que nosotros como padres tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque es esta generación de, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? En Buenos Aires es una canción de un grupo que dice eso y yo siempre cuando tengo que englobar o dar una idea de generación, siempre me remonto a esta canción. Porque es esta generación que están acostumbrados a que hago tal cosa, pum, lo publico. Hago tal cosa, ahora hago esto. La inmediatez. La inmediatez. El ya y el, por ejemplo, me cuesta, entonces no me sirve, entonces lo abandono. No está esa perseverancia, no está esa dedicación, ¿sí? No está esa prolijidad de decir, bueno, este es el camino donde yo quiero llegar, me va a costar, voy a tener obstáculos, me voy a caer, me tengo que volver a levantar con más fuerza. No, es como que en su cabeza no entra eso. Es, ah, bueno, me cuesta, tengo que estudiar. No, no me sirve. No, yo quiero el ya rápido. O sea, tengo que leer, no. Ellos son intuitivos, entonces van y tocan. Mismo, muchas veces me pasa cuando alguien viene y me pregunta, ¿cómo hago tal cosa a nivel digital? Y yo, mira, entrá tal foro, lee, no, 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 pero yo quería que me lo digas vos. No, genial, pero mejor que tú lo leas, te capacites, ¿no? Muchas veces me consultan, porque ahora hay como una nueva movida con esto del Big Data, ¿sí? Que es toda la información que uno deja entrever en internet, ¿sí? Desde nuestros gustos, nuestras preferencias, toda esa información que va recaudando Google y se la da. Claro, tú entras en páginas de viaje y ya sabes que nos interesamos por viajar. Entras en páginas de belleza que te interesa el tema de belleza y así ellos te van mandando publicidad y te van alertando, ¿no? Hay una oferta, hay tal, un viaje y saben tus gustos y tú dices, bueno, ¿cómo saben que me he interesado por, no sé, por la alimentación detox? De repente te mandan... Claro, te bombardean con esa información. Con batidos detox, por ejemplo, porque un día entras en una página a ver un batido detox, ¿no? Eso pasa. Sí, sí, eso pasa. Eso pasa y en ese aspecto es como que es un gran hermano interesante. Es decir, que internet sabe todo de nosotros. Sí, absolutamente todo. Pero todo. Todo. Hasta si hacemos algo ahí oscuro y que no queremos que nadie se entere. Bueno, si queremos, si vamos a hacer algo oscuro y no queremos que nadie se entere, existe una forma de entrar que se llama de incógnito. Ay, mira, eso está bien que nos lo cuente porque muchas veces decimos, voy a mirar algo que me... Claro. Que ronronea ahí la cabeza, me ronronea, ¿no? Claro, para eso existen las ventanas de incógnito. Ah, de ese tema podemos hablar otro día, ¿no? Otro día, sí, sí, claro. Pero ahora lo que íbamos a hablar de este tipo de generación, de estos chicos y chicas y de cómo los empresarios que tienen un producto para ellos pueden beneficiarse para captar su atención, ¿no? Exactamente. Lo primero que hay que hacer es entender el pensamiento de toda esta generación y cómo lo vamos a entender si tu empresa, tu CEO de la empresa es una persona que ya está pasado los 50, yo te diría trae, incluí dentro de tu grupo alguien con este nuevo pensamiento, con estos nuevos aires. Claro, porque imagínate que tienes una empresa en la que pueden ver el producto pero no pueden comprarlo online, ya olvídate, ¿no? Porque ellos no quieren, quieren pedirlo y que al otro día esté en su casa. De ahí el éxito de páginas como, no sé, pues como Zalando y algunas otras que al otro día ya tenemos todo en casa, ¿no? Sí, sí. Hay una marca de zapatillas españolas que de hecho creció en Instagram. Creció con una inversión de 18.000 euros y hoy están facturando más de 2 millones. ¿Por qué? Porque el público objetivo son los millennials. Y ellos tienen todo Instagram. Y manejan todo en las redes sociales. Empezaron a vender todo en las redes sociales. Fueron dos hermanos y dos amigos que se juntaron y empezaron. Y no daban dos duros por esto. O sea, sí, creían, pero nunca imaginaron la magnitud. Ahora, bueno, van a empezar a entrar en otros mercados porque ya con 2 millones hay, la verdad, que es un número más que interesante. Oye, que pueden abrir otro mercado, ¿eh? Que les da el dinerito. Sí, 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 sí. Y la verdad que muy contentos. Y los chicos que están a cargo son chicos de los millennials, los que hablamos de esta generación. ¿Por qué? Porque entienden lo que les está pidiendo. Entonces, vos podés ofrecer a alguien sabiendo cuál es la necesidad. Ah, eso, bueno, tiene que ver con esto que hablamos de la big data, ¿no? De tomar esta información. Y además con un tema de know-how propio. Porque ellos, como son parte de esa generación, lo reconocen perfectamente. Y saben que no les gusta que le mientan, que por más que les pongas embajadores de marca, que van a ser mejor o peor. No, ellos quieren esa transparencia. Que no los engañen, que sean fieles en lo que están diciendo. Que si le dicen esto es blanco, que siga siendo blanco hasta el final. Es decir, pon un millennials en tu vida. O en tu empresa. Exactamente. Podríamos titular así, ¿no? Sí. Claramente, si quieres triunfar y que la empresa, oye, pues tenga el público que objetivamente va a buscar tu producto, ¿no? Así es. Pues, Male, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Como siempre, te encontramos en Marbella Internet. Community Manager Marbella, en fin. Ay, en las redes sociales. Ahí la podemos encontrar a ella, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vemos. Hacemos una pausa. Que la publicidad aquí en la tela es muy importante. Totalmente, en todos lados. Eso es importantísimo. Y volvemos enseguida. ¡Gracias por ver el video!